Hola, buenas noches, saludos, saludos, saludos. Buenas noches para todos y todas. Vamos a ver aquí, estoy viendo los diferentes features o beneficios que tiene el Facebook ahora, haciéndolo live, hacía tiempito que no me iba a live, así que todos ustedes están tomando unas primicias de este año y quizás en el año pasado tampoco fui live, hice varias conferencias, pero todas fueron para mis alumnos. Drag and drop modules, salud move calls, show height modules, ok. Nada distinto. Vamos a ver por aquí. A graphic to your live video. Ok. Chévere. Bueno, vamos a ver por aquí, tengo, ah, me gusta algo aquí que estoy viendo y es que puedo ver los comentarios de ustedes. La mano izquierda, lo he hecho ustedes, es la mía, algo así. Veo los comentarios y eso me gusta mucho. Poder ver los comentarios y poder hablar con ellos, interactuar con ustedes. Saludos, Arnulfo, un abrazo. Arnulfo, uno de los alumnos exitosos, diferentes de mis adiestramientos, así que lo voy a tener por aquí. Saludos, Leonardo. Un abrazo para todos. Bienvenido, bienvenido. Pueden hacer sus comentarios. Quiero interactuar con ustedes. Vamos a estar un ratito por aquí. Tengo tantas ideas buenas que les quiero dar y me gustaría ver la interacción de ustedes. Ok. Saludos, Moisés. Hacía tiempito no te veía, aunque te he visto un par de veces por allí comentando. Saludos, saludos, Eduardo. Saludos, Rodolfo. Saludos, Martínez, Mancho. Qué bueno tenerlos a todos por aquí. Chévere. Qué chévere está esta plataforma. Se ve todo tan clarito. ¿Verdad? Que los veo a todos ustedes aquí. Dice dos minutos y diecinueve segundos. La parte arriba. Perfecto. Saludos, Carlos. Carlos Andrés. Un abrazo. Saludos, saludos, saludos. Hola, Flubia. Flubia, perdón. Colombia. Saludos. Chévere. Entonces dice que el audio está bien. ¿Me escuchan bien? Sí. La conexión. Estoy lo más cerca. He tomado la oficina que está más cerca de la conexión de Internet. La más fuerte para que así me puedan escuchar todos. Saludos, Andrés Felipe. Saludos a todos. Bueno, tengo por aquí. Hay gente de España, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. ¿Dónde más? ¿Dónde lo he dicho? ¿Dónde son? ¿Alguien? ¿Alguno que nos haya mencionado? ¿Alguno otro? Por cierto, pudiera ser que tenga algunos segundos de retraso, lo que estoy diciendo, ya que lo he colocado así para que podamos interactuar. Porque si lo hago para que se vea quizás un poquito mejor, pues la interacción no es tanta. Y me gustaría poder interactuar con todos ustedes. Así que lo que he hecho básicamente es que lo he colocado para poder tener la interacción y sea mucho mejor. Saludos, Víctor. Por favor, los miembros de Cash Playa, los alumnos de Ingresos TV, Tráfico Social, si pueden comentarlo por allí, que estamos en vivo y le dan el enlace, se lo agradezco. Compartan este enlace para que todos puedan tener el beneficio de poder verlo. Por lo general, pues, este tipo de conferencias me gusta darla más que nada para mis alumnos. Pero, pues, he decidido este momento hacerlo para todos, porque yo creo que hay espacio para todo. Lo que yo voy a darle, ¿qué diría yo? Es tanto y tanto que mis alumnos no van a poder con ello y por qué dejarlo cerrado. Entonces, por eso es que he decidido, pues, abrirlo y que todos ustedes puedan tener acceso para que puedan lo antes posible acaparar toda esta oportunidad que voy a estar dándole, ¿ok? Así que estoy aquí súper contento. Esta información que yo les voy a dar, yo les voy a preparar. Tengo, es una información que vamos a colocar en forma de PDF para que ustedes puedan trabajar, ¿ok? Y puedan trabajar y puedan generar mucha ganancia. ¿Cuál es la meta de todo esto? Que ustedes puedan generar más ganancia. Ah, por cierto, se me ha quedado, este, Víctor dice que es de Arequipa, Perú. Tengo a Eduardo Corral de Ecuador, ¿sí? Ya lo sabía, pero no se me ha olvidado, perdón. Félix Pedrosa de Nueva York. Pues la meta de todo esto es como les estoy diciendo, que ustedes puedan generar más ganancia. Y con esta idea, ustedes pueden salir de aquí, pueden ir hasta interactuando. Mientras yo estoy interactuando con ustedes, ustedes pueden ir allí. Y ir haciendo lo que yo estoy diciendo, para que entonces vayan actuando y vayan tomando la iniciativa. Saludos, Víctor. Víctor es mi compañero y de Cash Playa, ¿ok? Estamos aquí, básicamente, un grupo bien chévere. Que mucha gente está llegando, que bueno, bienvenido a todos. Bienvenidos a todos. Ok, como les dije, esta información vamos a tenerla disponible en un PDF. Yo voy a terminarlo, que me falta algo que colocar por allí. Y por eso no lo hice en PDF y lo coloqué en el material, que quiero hacer algo más. Pero voy a estar mencionándolo y allí entonces pues nos vamos a estar compartiendo toda esta información. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Ustedes vienen en este momento, como ustedes saben, mi nombre es Salaviles. Yo soy natural de Puerto Rico, Aguada, Puerto Rico. Soy en el área oeste de Puerto Rico. Y como ustedes saben, llevo haciendo internet marketing por alrededor de ya más de 15 años. Me han visto sin cabello, con cabello, sin cabello, con cabello y todo ese tipo de... Y es bien curioso porque a muchas personas les da mucha curiosidad y impacta ver los cambios que he tenido en mi persona. Y he grabado muchos, pero muchos videos para tratar de ayudar a personas, motivarlos a que comiencen un negocio online o continúen un negocio online o que perseveren en un negocio que han dejado, ¿verdad? Y quizás pues ustedes sienten que han fracasado online. Bueno, la meta de todo esto es que ustedes puedan aprender y puedan entender de que si ustedes en este momento han tenido éxito, aún así, ustedes pueden tener mucho más éxito. Si ustedes no han tenido nada de éxito y se sienten un poquito tristes, frustrados, porque no es el éxito que ustedes están esperando, no lo han conseguido el que ustedes están esperando, ¿por qué sucede? Hay mucho más y esto es lo que vamos a estar enseñándoles aquí en este momento. Nosotros tenemos muchísimos años, hemos generado millones de dólares y diría yo que de esos millones de dólares, el 50% o el 60% ha sido en ganancias y el 10% de todo ese dinero ha sido vendiendo cursos. Porque definitivamente yo vendo cursos, ustedes saben, y he generado alrededor del 10% de ese dinero, el que he generado es vendiendo cursos. Pero ¿qué sucede? Que además de vender cursos, pues hay mucha gente que se ha robado los cursos y también ha hecho dinero y eso yo no he ganado nada. En estos días estaba compartiendo con un amigo, me dice, mira, tu curso está pirateado y lo venden en 5 o 10, el que tú vendes en 100 dólares lo venden en 5, el que tú vendes en 900 dólares lo venden en 20 o 30. Y yo, bueno, yo sí sé que lo han pirateado porque todos los días me llegan, las redes de CPA me preguntan de sobre 5 o 10 alumnos que si ellos son mis alumnos y yo tengo que decirles que no son mis alumnos y automáticamente los banean. Y pues realmente me dice, tú vamos a hacer algo que tú crees, lo podemos demandar y yo realmente no me confongo con nada de eso porque yo quiero trabajar directamente y hablar con las personas que yo entiendo que son los que son mis clientes, los que son mis alumnos y el trato personalizado, eso no se puede piratear. Cuando yo le doy a usted el trato personalizado, pues usted está conmigo y yo trato de dar lo mejor a todos ustedes. Y ahora mismo, aquí yo estoy dando pues una información de gratis y esta información de gratis, pues yo sé que muchos de ustedes la van a poner en acción y van a generar ganancias. O sea que lo más importante no es esto de vender el curso o si me han pirateado o no. Y mi actitud para esto de cuando me piratean el curso o lo ofrecen de gratis, pues no me preocupa tanto porque siempre pues llegan alumnos y no es mi fuente principal de ingresos. Y pues entiendo de que todo tiene una retribución. El que lo hace lo paga, ¿verdad? Y yo no soy el que lo cobre. Usted mismo, el cielo se encarga de cobrárselo. Pero mi enfoque en este momento es yo poder enseñar lo que yo estoy haciendo y de mi experiencia ustedes puedan sacar pues un beneficio. Y con eso vamos. Entonces, como ustedes saben, estamos en verano y en verano tiene algo bien peculiar y es que diría yo que de mayo, junio, julio son meses bien, pero bien, bien difíciles vamos a decir dentro del internet marketing y todo esto. Y pueden algunos de ustedes digan, pues no es tan difícil para mí porque yo estoy generando el doble o el triple pero estamos hablando de lo general, ¿verdad? Porque obviamente pues si nosotros conseguimos cuatro o cinco ofertas o tenemos varias ofertas que están sólidas pues eso lo hemos podido desarrollar y por eso están sólidas. O si no estamos consiguiendo algo nuevo porque tenemos alguna técnica nueva pues claro que vamos a tener éxito. Pero no es lo común ver que en este tiempo a la mayoría de las personas le crecen los negocios. Es todo lo contrario. A la mayoría de las personas en este tiempo le bajan los negocios. Y en el caso mío pues yo pienso que no tiene que necesariamente bajarle a todo el mundo. Si usted hace algo distinto o se redirecciona o se mueve por donde está la gente colocando su interés usted puede generar más ganancias. Y para este tiempo hay algo bien, bien, bien importante que está sucediendo y he visto, yo diría, durante los últimos cinco o seis días, quizás esta semana completa he visto una tendencia bien fuerte a hablar de algo que va a suceder y que está sucediendo en estos días y son los eventos deportivos. No sé cómo, si ustedes saben de que hace poquito se estuvo celebrando, bueno, la mayoría de ustedes lo saben, las diferentes copas, ¿verdad? del fútbol y entonces también se está celebrando hay diferentes eventos deportivos que se están celebrando pero hay uno que va a captar la mayoría del de la, diría yo, de la audiencia a nivel mundial de todo el planeta. No solamente el mundial, estamos hablando de todo el planeta. ¿Y cuál es este? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me diga por aquí cuál es? Vamos a ver. Algo que estamos, que yo diría que hemos visto ya ha empezado a mencionarse y me gustaría que alguien por aquí me dijera qué es lo que ustedes piensan, cuál es el evento deportivo que va a tener, que va a tomar lugar en los próximos días. ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien. Los Juegos Olímpicos. Excelente. ¿Y dónde se van a celebrar esos Juegos Olímpicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde van a celebrar estos Juegos Olímpicos? Vamos a ver. Perfecto. Ahí me lo dijeron. Lo tengo aquí, iba a presentar algo pero lo voy a presentar lo que voy a hacer es que lo voy a tomar desde el teléfono porque no quiero que se me vaya ahí la pantalla y me vaya a quedar sin información que deseo presentar a ustedes. Perfecto. Lo tengo aquí. Muy bien. Pues, estos Juegos Olímpicos van a ser en Tokio. ¿Ok? No exactamente en China sino en Tokio. Yo creo que China la gente no todavía, China no quiere recibir a muchas personas como todavía en su país. pero Tokio tampoco y eso es una de las peculiaridades en este tipo de eventos que es la primera vez que unas Olimpiadas se celebran y no puede asistir absolutamente nadie que no sea los que van a participar, los atletas. Como ustedes saben, las Olimpiadas es algo que se está presentando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando desde 500 y pico antes de la Era Común pero los Juegos como tal si no me equivoco fueron en 1898 o algo así que los Juegos comenzaron. ¿Ok? Y estos Juegos se supone que se celebraran el año pasado no se pudieron celebrar y se están celebrando este año. Yo tengo más de 10 compañías diferentes tanto redes de CPA programas de afiliados fuentes de tráfico que le han dado mucha, pero mucha relevancia y mucha importancia a este evento. Cuando digo que están dándole mucha importancia es que están ahí encima de uno todo el tiempo promocionando y diciéndole mira, ayuden, esto va a ser un evento buenísimo, ustedes tienen que estar promocionando en este tiempo no se enfoquen en otras cosas, no habrán nada nuevo o sigan optimizando lo que tienen pero no habrán nada nuevo que no sea relacionado con las olimpiadas y de momento yo voy vienen de nuevo con esto yo no voy a preparar para ir a aterrizar yo no voy a hacer nada de eso yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar trabajando con lo mío que me va bien que va en crecimiento un crecimiento diría yo de todos los días de un 5 un 10% de aumento yo no quiero desenfocarme en nada pero siguieron insistiendo en lo mismo y ya como que me estaba dando demasiada curiosidad y estoy deseoso porque ya comiencen y entonces usted dirá pero Ale entonces ¿por qué estás deseoso porque ya comiencen? bueno hace en Puerto Rico hubo en el 2010 hace alrededor de 11 años atrás hubo lo que se llamó lo que se llama los centroamericanos y los Juegos Centroamericanos del Caribe está avalado por el Comité Olímpico son súper importantes y vienen de todo Centroamérica y del Caribe vienen en diferentes países y sus delegaciones a competir mi ex concuñado él es uno de los apoderados del equipo de Puerto Rico de levantamiento de pesa y pues yo tengo cierta relación con con todo esto de del Comité Olímpico y cómo ocurre todo eso por esta situación ¿verdad? de mi de mi cuñado ex cuñado cuñado para mí cuñado y como un hermano y entonces de ahí yo me he dado cuenta de que en aquel momento en el 2010 que fue en Mayagüez bien cerquita de mi de mi de mi casa estaba lleno aquello era increíble nosotros compramos 100 o 200 este tickets para dividirlo entre diferentes juegos diferentes deportes y poder participar y fue una experiencia tremenda y tengo un día específicamente que fui con dos amigos míos uno de ellos lo había invitado a hacer internet marketing y el otro pues no lo había hecho y curiosamente me estaba preguntando en estos días que cómo podía hacerlo porque no lo había hecho y había algo que estaba sucediendo que precisamente me está sucediendo en este momento y es que en aquel momento yo tenía una oferta y en aquel momento era una oferta y ahora tengo como unas nueve ofertas que refresco la página y cada segundo o dos segundos tengo leads con versiones viniendo en esas diferentes ofertas pero en aquel momento tenía una oferta que era de cambiarle el trasfondo al Facebook a la plataforma de Facebook a nuestro perfil de Facebook y había algo que estaba en aquel momento bien pero bien 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 diría yo famoso y era una película que era la de los vampiros no recuerdo ni el nombre que son tres muchachos jóvenes ¿alguien se acuerda de esa película? ¿cómo cuelan el nombre? yo creo que lo hicieron antes de una serie eran dos jovencitos y una chica y los dos se gustaban de ella y entonces hicieron un perfil hicieron un trasfondo que era de uno de ellos y déjeme decirle aquello era increíble de la forma en que se movía yo refrescaba la página y tenía un lead yo refrescaba la página y tenía un lead y diariamente hacía 1200 1500 dólares de eso solamente y yo recuerdo yo estar allí con mi teléfono móvil el celular y refrescando la página en uno de los juegos en ese caso fue cuidad de natación era nado sincronizado o polo una de esas dos era polo polo acuático y yo viendo el juego que yo no sabía nada de polo acuático eso era algo que no sé Twilight gracias a mi ser ese mismo Twilight y yo viendo el juego era un equipo de Puerto Rico que por cierto estaba perdiendo con otro equipo no recuerdo cuál era pero yo estaba más entretenido en ver mis estadísticas que en el juego después pues obviamente ya se había perdido y cuando nosotros vimos que estaban casi perdiendo que faltaba poquito pues salimos corriendo y nos fuimos a la pista al área de pista y campo que había un corredor que era bien famoso de Puerto Rico y ese corredor iba a competir en ese momento y cuando nosotros llegamos ya había ganado había cogido era en eliminatoria y había quedado segundo algo así y ya después por cierto creo que ganó en aquel momento pero para mí lo más curioso era que yo estaba refrescando la estadística refrescando la estadística y eso es un golpe de suerte no tenía que ver nada con diría yo con las con lo que estaba sucediendo allí con los juegos pero pero estaba generando ganancias y buenísimas ganancias y esa experiencia positiva me hizo a mí recordar que yo estaba súper contento y yo ayudé a alguien y ese alguien pudo generar más de 400 mil dólares y con ese dinero hizo una casa y generó grandes ganancias vendió esa casa y le va súper súper bien quizás no está tan entregado en internet marketing como nosotros estamos pero miren hizo tanta y tanta ganancia y todo porque en aquel momento yo compartí con él esa experiencia eso fue en el verano del 2010 y miren que ha llovido van 11 años y este verano yo quiero compartir con cada uno de ustedes cómo ustedes pueden generar ganancias utilizando las diferentes estrategias que van a revolucionar este verano lo que queda de verano el mes de la mitad del mes o lo que queda de julio y casi todo el mes de agosto y usted puede ser parte de todo esto y sabe que para que se gane el dinero otro mejor se lo gana usted le estoy sincero porque número uno si se lo gana un latino pues vamos a representar bien en las diferentes redes de CPA estamos comprando tráfico y y vamos a poder ayudar y pues vamos a poder sobresalir que es una de las cosas por la cual de las razones por las cuales yo estoy haciendo negocio con el mercado de habla hispana que también pudiera hacerlo también con el mercado de habla hispana porque pues se habla bastante inglés y ¿qué sucede? nosotros tenemos aquí yo tengo aquí hecho un compendio de todas las ideas que me han dado más de siete diferentes compañías de tráfico compañías de redes de CPA las mismas trackers ideas que he tomado de compañías de empresas de cable de televisión y del mismo de la misma olimpiada los que desarrollan las olimpiadas y cómo están haciendo estas promociones como yo estoy diciéndole estas promociones este año se supone que ya se ha perdido varios billones de dólares porque no se pudo celebrar el año pasado la olimpiada tiene un año de retraso imagínense el año pasado no se puso a celebrar ya está corriendo con un año de retraso y ese año de retraso le representa billones en pérdida se va a transmitir online no puede viajar nadie o sea que el área de turismo y de viaje todavía está básicamente como no se puede no podemos promocionar nada de viaje que por cierto eran un 20 o 25% de mi de mi ingreso hace un año y medio atrás y no bajó esa cantidad quizá bajó un 10% porque lo que hice fue rápido adapté y busqué sobrevivir en otros nichos de mercado que era lo que debíamos hacer pero aún así tiene ahora la oportunidad de generar algunas ganancias y varias compañías en Japón decidieron aportar varios millones de dólares creo que fueron 2 o 3 billones de dólares ¿para qué? para salvar las olimpiadas que se pudieran celebrar en Japón porque ellos entienden que va a ser para el año que viene aunque para este año pues no va a ser algo impresionante ¿cómo nosotros nos podemos beneficiar de todo esto? bueno como ustedes saben todo esto se va a estar el año pasado el 2016 para las olimpiadas de Río de Janeiro si no me equivoco fueron 3.8 billones de personas las que estuvieron conectadas a través de internet y a través de la televisión pero este año se espera que sobrepasen 5.7 o casi 6 billones de personas ustedes pueden buscar la estadística y lo importante aquí es que va a haber un aumento bien grave ¿cuántas de esas personas usted puede ahora beneficiarse de que ellos puedan quieran o deseen ver los diferentes eventos deportivos? miren yo creo que yo le podría decir que el 80% de las redes de CPA ni muchos programas de afiliado incluyendo Hotmart Clickbank tienen ofertas que ustedes pueden correr ahora y las pueden presentar y lo que yo quiero en este momento es tratar de ayudarle a ustedes a que ustedes puedan ver cuáles son esas ofertas que ahora ustedes pueden correr y cómo es que ustedes pueden beneficiarse fácilmente de lo que va a suceder en esta semana es mucho va a suceder algo bien grande va a haber muchas ofertas que van a estar corriéndose y muchos nichos de mercado van a estar bien fuertes y es una de las cosas que yo estoy buscando que ustedes puedan beneficiarse de ello la compañía que en Latinoamérica o diría yo en Estados Unidos uno de las potencias en cuanto a la visualización de este tipo de juego uno de los sitios donde más se ve es NBC en bici eso es uno de los más grandes estos juegos comienzan desde el día a 23 si no me equivoco comienza pasado mañana más o menos le está empezando un par pasado mañana viernes o sábado y el momento que comienza esa celebración de la apertura va a ser algo única y yo creo que sin precedentes por el hecho como lo estoy diciendo de toda la pandemia hay muchas personas que van a tratar de ver la transmisión que ustedes creen que va a suceder que no van a poder verla y ustedes necesitan buscar esa oferta que es de streaming de eventos deportivos streaming o transmisión de de eventos en vivo de deporte y tratar de promover ese tipo de ofertas porque muchos de ellos quieren ver a su delegación entonces no solamente va a funcionar en algunos países específicos claro hay unos países que son medallistas que siempre tienen mucho más diría yo van a ver mucho más de ellos pues conectados pero esto funciona para todos los países y hay algunos países que están bien fuertes en cuanto a esto de ver su equipo y ustedes lo pueden ver en los diferentes periódicos que ustedes van a hacer pero ustedes van a utilizar los diferentes medios que tenemos ya sea tráfico contextual o ya sea tráfico social o el tráfico que usted utilice si tiene listas creadas de email y va a tratar de captar la atención con lo que nosotros vamos a enseñarle lo que yo voy a enseñarle que este momento ¿cómo se va a hacer? bueno si estamos diciendo que ya las transmisiones están bien a punto de comenzar pues hay algo que va a estar bien fuerte y es estos programas de streaming yo les voy a decir que cuáles fuentes cuáles redes de CPA que nosotros trabajamos tienen este tipo de programas para que pues lo puedan ver ¿qué países es tan fuerte? bueno usted no tiene que ponerse a crear páginas ni nada usted lo que va a tomar un enlace lo va a colocar en su sistema de rastreo o lo va a colocar directo si es que no utiliza el sistema de rastreo siempre utilizando su país para ver dónde es que vienen las conversiones y los países que más fuertes van a estar son Canadá Estados Unidos Brasil Jamaica son muy buenos velocistas por cierto Inglaterra Alemania Holanda Francia España Italia Polonia Hungría China Japón Corea esos son los países y que más básicamente van a estar midiéndose y son de los medallistas o se esperan que ganen medallas y ellos no se lo van a querer perder o sea que si usted va a tener una opción de generar ganancias esos países van a ganancias no estoy hablando de generar dos o tres conversiones de nueve dólares o diez o veinte estamos hablando de generar cien, doscientas o trescientas conversiones de diez dólares a veinti treinta dólares a ese nivel y lo importante es que usted utiliza esta primera estos primeros días de inauguración para saber cuáles son los diferentes source o recursos zonas y subidies y áreas en específico de su mercado o de su tráfico que están generando más interés porque entonces usted lo que va a hacer es que va a limpiar todo y va a tratar de trabajar solamente con eso que tienen ya que usted consiguió algunos algunas conversiones ¿qué sucede? después de eso la primera semana pues no hay eventos grandes son eliminatorias y todo eso pero ya para la segunda semana tercera semana y cuarta semana explota y son todos los días no es uno o dos días sino que explota y ustedes van a ver que muchas pero muchas muchas personas van a querer tener esa 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 plataforma que pueden ahora visualizar los Juegos Olímpicos ¿ok? ¿cómo es esto? pues usted ha visto esto que dice mira te gustaría ver tales tantos canales pues utiliza tal cosa nosotros tenemos un sistema que puede ver canales en todo el mundo en cualquier parte de cualquier parte del mundo y lo puede ver desde cualquier parte del mundo si el canal es de Estados Unidos y usted está un ejemplo en México en Paraguay Argentina Chile Perú Ecuador pero usted va a poder visualizarlo por cierto uno de los sitios donde también podríamos trabajar con esto de hacer streaming pues sería Rusia enviarle también promociones de páginas de redirección de pop-ups de push en Rusia pero hay algo que sucede en Rusia y es que Rusia está penalizado por unas pruebas de dopaje y aún creo que ellos pueden participar pero no con uniformes de Rusia y eso pues tiende a ser un poquito controversial y quizás no tiene tanta salida como lo tendrían otros países ok pero los geo o los puntos geográficos más fuertes son los que les mencioné anteriormente recuerde que toda esta información yo se la voy a estar regalando voy a estar obsequiándosela y la voy a estar dando para que usted pueda verlo y pueda visualizarlo mejor yo diría que los sitios donde usted va a tener mucho más éxito y donde usted puede conseguir mucho más conversiones es el grupo número uno vamos a ver por grupos que son los grupos de medallistas hay gente que quiere ver por ejemplo yo si yo estuviera en Inglaterra y Inglaterra tiene 400 atletas que van a estar representando su país Inglaterra en las olimpiadas en las olimpiadas pues yo tengo 400 razones para poder tener un sistema y a través de ese sistema hacer el streaming y poder ver esas transmisiones porque a veces hay mira ven una ven otra no las ven todas el canal quizás allí en Londres en Inglaterra lo que tiene son dos transmisiones ellos quieren verla todas y ellos van a tratar de tener diferentes medios y quizás para ustedes quizás eso te cuesta 20 dólares o tienes que colocar la tarjeta para ellos eso es absolutamente nada colocan una tarjeta como si nada alguna de las tarjetas que tienen y no hay nada con tal de poder ver el juego lo mismo pasa con Estados Unidos Alemania y China imagínese usted haciendo conversiones de China mira todo el mundo está asustado con China usted está usted ama China porque hay personas de China que están utilizando o que compraron el software que ahora usted está promoviendo porque no hay forma de yo poderlo ver otro de los sitios del grupo 2 son sitios que son medallistas y también van a tener mucho muchas personas buscando es Holanda Francia Italia Hungría Corea Australia Brasil y Canadá eso está en el grupo 2 son el segundo grupo que más medalla han conseguido de forma grupal y todos estos grupos ustedes pueden ahora también ir y crear promociones recuerden que son promociones yo voy a decirle el tipo de promociones que más funciona pero lo importante es que usted sepa de que usted hace pruebas y esas pruebas van a ayudar a usted a generar un tráfico y ese tráfico puede convertir todo va a ir girado al área deportiva todo va a ir girado a las olimpiadas todo va a ir girado en torno a los acontecimientos del verano más importante en los últimos cuatro años y yo diría que en los últimos cuatro años sino en los últimos cinco años también está el grupo 3 que es España Nueva Zelanda Polonia y hay otro país ahí fíjese yo no estoy JM alguien sabe que si me lo puede buscar yo puedo buscarlo a través de internet el acronismo JM no sé ahora mismo no recuerdo cuál es ah Jamaica perdón me estaba comentando que había muchos velocistas allí JM en Jamaica y pues esos son países que quizás uno no piensa miren Jamaica quizás Jamaica no tiene todas las transmisiones ellos quieren ver todas las transmisiones que son de la gente de ellos de los de los velocistas de ellos y quizás no tienen todas las eliminatorias van a dar quizás la final pues a través de estos sistemas ellos pueden conseguirlo y es bien importante entonces que tengan ese tipo de streaming usted puede probar hay como 10 ofertas diferentes y yo he tenido la oportunidad de tratar de conseguir boxeo como gusta mucho de ver diferentes boxeos diferentes boxeadores no solamente de Puerto Rico y a veces no hace poco gente Showtime y invitamos había como 25 personas en mi casa y usted sabe que sucedió que estamos bien y ya vimos tres peleas preliminares y estábamos súper contentos pero cuando venía la pelea principal la boxeo principal que pasó que no se veía y esto no puede ser posible se quedó trancado y yo había pagado que fueron como 89 dólares ¿qué hice? pues molesto toda la gente estaba como mirando qué iba a hacer y yo fui y compré otra otra suspensión otra para ese día y costó 69 dólares ¿sabes? valía pero yo estaba dispuesto a pagarlo porque yo quería verlo como diera lugar y eso mismo va a suceder en este tiempo no analice mucho esto no es para ahora colocarse tratar de pasar por el proceso de la parálisis del análisis usted tome esto como si usted hubiera sido el que lo está haciendo que esto es algo que usted aprendió desde hace un año dos años cinco años y usted lo tiene que hacer como si fuera suyo va a buscar las ofertas donde las tengan y las va a empezar a correr yo les voy a decir ahorita cómo la puede comenzar a probar ¿está bien? esos países que yo les estoy diciendo tienen las probabilidades más grandes de conversión y por eso es que yo entonces se los estoy tratando de mencionar para que se enfoquen esos países hay muchos más países todo el mundo quiere ver las olimpiadas el 80% de la de la población de que tiene internet televisión yo diría que sabe que que son las olimpiadas y 80% es bastante y quizás un 30% o un 20% si tienen la oportunidad de poder ver a su equipo pues va a querer verlo porque porque eso une eso trae cierto patriotismo trae felicidad trae quizás momentos tristes pero se pasa en grupal grupalmente en familia con amistades yo recuerdo miren cuando vino la copa mundial yo no tenía nosotros no teníamos equipo pero nosotros gozamos como si hubiera sido los equipos de nosotros porque nos nos hacíamos partícipes de los diferentes países donde yo tenía alumnos o miembros de diferentes de mis cursos y nos lo gozamos todos no quizás gozaba de la misma forma que ellos gozaban pero no gozaba más porque pues no iba quizás a un equipo exactamente aunque uno iba como tomando preferencia de acuerdo a la cercanía que tuviera con los diferentes alumnos y entonces ¿qué vamos a hacer? bueno aunque hay más ofertas que queremos promocionar yo diría que es importante que esa de streaming o de transmisión usted vaya buscándolo lo antes posible porque le quedan dos a tres días y si le quedan dos a tres días esto quiere decir que es miércoles queda miércoles jueves viernes para trabajar hay unas empresas que no trabajan sábados como RTX no trabaja sábado y usted quiere poder crear campañas en esos sitios para poder entonces que antes del fin de semana usted pueda ya tener al hacer algunas pruebas y pueda ver cuáles son los sitios mejores y entonces no hacer las pruebas cuando ya esté la semana que viene que ya empiezan las transmisiones como tal ¿qué tipo de pruebas usted va a hacer? bueno usted va a yo le diría que debería hacer por lo menos dos creativos si va a hacer si no es tráfico pop-pop con redirección directa pues sin página aterrizada yo diría que lo debería hacer diferentes yo no solamente trabajo con una oferta trabajo con una oferta que sea de alto precio pero también puedo trabajar con una oferta quizás no tenga tanto costo y veo cómo trabaja cada una de ellas y lo importante es ver cómo funciona una y la otra las comparo y hago diferentes pruebas si estoy haciendo algún anuncio push pues lo que hago entonces es que puedo cambiar un poquito el creativo puedo alterar un poco probar diferentes ofertas también si es que tengo páginas de aterrizaje si me dan diferentes páginas de aterrizaje las pruebo trato de que esas páginas de aterrizaje donde voy a estar promoviendo que sean basadas focalizadas o centralizadas en deporte que sean focalizadas quizás en juegos de verano o en golístico hay unas situaciones que no se puede colocar los aros de las olimpiadas ese logo no se puede utilizar por favor no lo utilicen porque hay le van a dar un cc de cista y le puede bajar una sopera para que elimine todo y usted no quiere hacer eso pero trate de que sean páginas que tengan que sean centralizado todo en deporte porque eso es lo que se va a estar moviendo ok va a ser regla ustedes saben nosotros tenemos la fórmula de éxito no dejamos correr a cierta cantidad probamos cada canal cada source cada subid o cierta cantidad para evitar problemas si le dan dos o tres páginas de risaje de la oferta usted las quiere probar todas porque la diferencia puede ser en un 100% un 300 un 500% de conversiones entre una página y la otra es importante hacer eso ok me menciona por allí que el patriotismo mueve conversiones es verdad yo le voy a estar dando un ejemplo ahorita sabiendo que hay otros equipos que son mucho mejores cuando mi equipo cuando me toca ir a un equipo o irme a favor de un equipo pues voy a ir al mío aunque yo sepa que el otro es mejor y el patriotismo trae subjetividad y no objetividad y eso pues en cierta forma nosotros podemos capitalizar en eso a veces un poquito triste pero pues la realidad ¿qué nichos de mercado nosotros queremos apuntar? bueno vamos a irnos ahora a nichos de mercado ya hemos hablado un poquito de la transmisión el streaming eso es importantísimo ustedes van a estar yo espero que ustedes estén aquí no solamente mirándome sino que ustedes hayan salido entrado buscado a través de internet a través si están en los portátiles o en las computadoras de ordenadores en su casa o en su oficina todavía vayan en el teléfono buscando sitios donde ustedes están las diferentes redes de CPA o busquen o bigger o trate de buscar a ver dónde está en este momento la donde específicamente usted puede conseguir esto que estoy diciendo las diferentes ofertas pero apuestas deportivas es lo que se llama los sport betting en inglés hay ofertas de apuestas deportivas que le pagan por league por conversión pero hay también apuestas deportivas que le pagan por el revenue share por compartir la ganancia yo prefiero revenue share pero hay muchas personas que prefieren conversión porque quizás no pueden aguantar a cobrar quizás 500 mil dólares hasta que tenga mil dólares y se va entonces por la opción de conversión ahora yo le puedo decir que he generado millones de dólares millones de dólares más de un millón de dólares con esto de apuestas deportivas donde yo no apuesto ni un centavito sino compré publicidad le envía a diferentes sitios y eso pues con eso solamente puedo vivir mejor que cualquier abogado doctor ingeniero jefe de gobierno de cualquier agencia de gobierno con eso solamente pero no es eso lo que queremos queremos expandir los negocios por mucho más este tipo de apuestas deportivas esto yo diría que sabemos que swimming es bien fuerte pero en apuestas deportivas hay algo bien importante y bien interesante y es que estos websites de apuestas deportivas muchas veces la persona puede ver los diferentes partidos a través de su website de apuestas deportivas usted puede promover en Alemania diciendo te gustaría saber quién es el próximo ganador de de pesa olímpica baloncesto balompié lo que sea soccer entonces o puede decir usted puede entonces decir lo que nosotros queremos trabajar es directamente con qué con un específico o usted puede decirle para quién tú crees que gana o te gustaría aberte al juego ya hay gratis pues a través del website de apuestas deportivas se pueden ver gratis porque claro la plataforma lo que hace es que usted se motive después y vea que hoy ganaron 100 personas yo hubiera podido ganar porque yo sabía que era mi equipo o yo sabía que mi equipo iba a perder o yo sabía que yo sé cuál es mejor y ahí le da curiosidad y por lo menos pues tiende también a participar pero esa es la forma quizás más interesante de poder promover toda la apuesta deportiva usted decide si va por revenue share o decide si va por directo a través de conversiones yo tomo en el caso mío me tardé alrededor de 5 años en hacer una organización sobre 350 apostadores activos esto es revenue share y 350 apostadores activos estamos diciendo que casi todos los días o todos los días ellos hacen diferentes apuestas y obviamente pues va a haber una ganancia y tengo varias personas que conozco que también lo han hecho y generan mucho más ganancias que yo y eso es bastante fuerte ¿qué tipo de promoción pueden hacer? imagínense usted puede hacer una promoción que diga esto es todo lo van a tener pero le voy a dar una idea te gustaría generar un 50% de bono adicional que la persona diga bueno si ofesta 20 dólares en vez de generar 20 dólares pues va a generar 30 dólares si genera ganancias porque entonces le van a dar un bono adicional para que lo añada y si ganara pues ganaba esa cantidad entonces yo le voy a dar unos anuncios para que usted sepa cómo es promocional que por cierto esta parte la saqué de Ciro Park muy buena esta parte de Ciro Park te gustaría verificar cuáles son las posibilidades de ganar de tal equipo de tal otro eso es importantísimo porque las personas dicen mi equipo ganará y ellos quieren saber pero en el momento entonces se dan cuenta de que sí se hay pero tengo la oportunidad de ganar también algo de dinero con mi equipo y eso se hace eso lo hace otro dice felicitaciones hoy más de 100 personas alrededor de tu área o de tu equipo o que van también de tu país pudieron ganar serías tú el próximo tenemos un bono introductorio y todos esos anuncios para este tiempo de olimpiada la gente está súper contenta ya pueden salir ya pueden entrar en la amistad esto de la pandemia se está acabando y ahora hay una oportunidad grandísima de poder generar buenas ganancias si hacen este tipo de apuestas deportivas o disfrutar porque mucha gente muchas veces a gente no le interesa tener ni ganancias es disfrutarse el momento es decir que él sabía él sabía cuál era que iba a ganar entre los diferentes campañas u ofertas que pueden crearse el Max Bounty tiene una que yo la tenía preaprobada no sé si creo que no la había pedido se llama Betbull Bet Bull B-U-L-E Sportbooks esto es para unos países en específico Euro 21 de Max Bounty hay otra que es diferentes países solo para Android Bering Multigio Bering Survey la tienda Sliding es como un single opt-in también puede funcionar súper bien hay otras que son multillos también que se llama 1xbet la tiene toda la advertising que eso es para sport betting y genera un 24% de de la ganancia que tenga la empresa porque usted recibe un 24% del total entonces también están los casinos en juego es otra cosa que se puede promover y entre los casinos en juego ya hemos dicho básicamente tres verticales nos fuimos a la transmisión hay gente que no le gusta pues de esto de casino juego apuesta pues puede irse directamente a trabajar solamente el 100% con que con los verticales de transmisión en vivo de streaming pero si usted quiere variado no le importa o puede ir con streaming ¿verdad? diferentes plataformas que hagan transmisiones en vivo puede irse o que tengan diferentes canales a través del mundo pueden irse con apuestas deportivas y también puede irse con casino en juego y usted dirá pero Al ¿cómo tiene que ver casino en juego con las olimpiadas o con con diferentes equipos? bueno lo que sucede es que este tipo de casino en juego muchas veces tienen máquinas de tracas monedas que tienen diferentes jugadores o diferentes equipos y y a la gente le gusta jugar porque como le digo para ello es como que una algo bonito poder decirle a otra persona mira yo tengo algo interesante algo diferente puede decir usted está viendo aquello pero yo estoy entretenido aquí en tal máquina de tragamoneda jugando de mi equipo favorito y eso por eso es que estas máquinas tragamoneda pues también en casinos o bingos también hay bingos que hacen vamos a hacer de tal equipo vamos a hacer esto y también se juega y ahí pues básicamente usted puede usar la palabra siempre olympic como le dice pero no puede utilizar el hay por ejemplo dice free olympic spins nada le van a dar un uno spin una jugada gratuita por usted estar pensando en esto de las olimpiadas y hay diferentes hay diferentes pero muchos diferentes ejemplos donde usted va a hacer un anuncio si usted va a basar el anuncio por ejemplo te gustaría jugar tal cosa no va a tener tanto tanta acogida como si usted lo hace más a tono con la ocasión mucho más afín con lo que está de moda si lo que está de moda es la olimpiada usted todo lo va a ir a través de la olimpiada nunca exagerando ni mintiendo porque entonces lo que usted hace es que si no tiene que ver nada con la olimpiada la máquina traga monedas pues no lo haga cuando llega allí la persona dice este me cogió de tonto de tonta no usted si consigue algo lo va a promocionar si los websites de transmisión en vivo de streaming dicen deportes o juegos usted lo va a promocionar de esa forma y ahí es que usted se va a mover a través de eso otra cosa importante es que para esto de los casinos y eso personas que ganan se quedan como ese sabor de haber ganado hubo un juego y por ejemplo en natación y su país ganó tuvo dos medallas o clasificó o de tenis o lo que sea tanto deporte y que pasó que ahora viene la persona y dice mira estoy feliz porque mi equipo ganó y está eso de que tanto que yo pensaba hoy es mi día de suerte mi equipo ganó tres de cuatro ganaron me siento feliz que usted cree que va a suceder que si usted le presenta una oferta de que va a regalarle cinco spins pues la persona se va a ver más motivada a registrarse por qué porque ese día es su día de suerte él entiende y ahí usted puede tener una registración que le puede generar dinero al momento instantáneamente por una conversión por un lead o le puede generar por mucho tiempo cualquiera adelante ahí hay también había dicho tenemos hay uno que se llama 22 bet la tiene como tiene varios casinos lo que pasa es que tiene que preguntarle a maría usted está con maría o con la persona que esté que si hay alguno que no tenga que esperar 30 60 90 días porque yo le llevé una vez como 30 40 leads y tenía que esperar y después ninguno de ellos fue clasificado y fue un poco frustrante porque yo sabía que los leads convertían porque me había convertido en otro sitio y ahí tienen varios casinos one casino está en Alemania se lo tiene todo el advertising y es tratar de ver qué es lo que está en el ambiente y usted de correr como le había dicho esto de streaming hay diferentes compañías algunos de los anuncios que usted puede redireccionar directamente a la página a través de las diferentes Zero Park RTX Propel Media este usted sabe que comienzan en diferentes precios Popats que comienza con 10 o 15 dólares aunque no va a tener tanto éxito como tendría en otra empresa pero también se pueden conseguir leads y los compra baratos y va tomando una idea de lo que está haciendo y usted puede generar conversiones con eso pero tiene que estar bien pendiente no es no es un boleto de la lotería de la lotería un ticket de la lotería que usted compró a ver qué sucede no lo toma así tiene que ver qué está sucediendo y tener una idea y claro está usted lo puede hacer sin ninguna educación en nada de esto pero si le quiere educación pues nosotros tenemos los diferentes cursos tenemos ingresos TV es la biblioteca completa de ingresos TV o puede comprar alguno de los años en específico o puede comprar ingresos TV clásico que es lo básico tenemos cashplay también y le puede también ayudar a hacer tráfico orgánico social hay diferentes formas que usted puede aprender a cómo hacerlo pero esto específicamente del tráfico push nosotros tenemos sobre 100 videos de cómo generar ganancias con tráfico push y con esta información y lo que tiene ingresos TV que muchos de ustedes están en ingresos TV ustedes pueden generar miles de dólares y no estamos hablando miles de dólares en semanas o meses estamos hablando miles de dólares en varios días así que es súper importante súper 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 importante que en este momento usted vaya y entre a ingresos TV y empiece a buscar las diferentes opciones tráfico push dónde ha conseguido el tráfico push cuál es el mejor el mejor tráfico push dónde qué canales han convertido qué zonas han convertido qué su país han convertido me voy a ir por este lado cómo creo una una promoción push porque yo estoy dando la idea aquí yo quiero dar la idea para que cualquiera pueda correr en este momento por ejemplo una de las ideas que hay que le puedo dar es la siguiente para para streaming para transmisiones en vivo dice presentan una imagen de una de una de un bowl un envase con palomitas de maíz popcorn lleno de palomitas de maíz alguien como una televisión corriendo y alguien cambiándolo no tuvo que usar ningún nada de la olimpiada ni nada solamente con eso es lo que la persona hace porque está bien usted con el con el mensaje de la olimpiada quizás pues captiva la atención pero si usted coloca en ese mensaje una imagen que tiene que ver con lo que la persona va a hacer que es comer palomitas de maíz ver alguien corriendo es algo familiar que usted cree que va a suceder que va a tener un buen impacto va a gustar la gente va a querer que por cierto estoy pensando todo esto mientras estoy pensando estoy estoy recordándome que el jueves pasado le dije a una persona que me viniera a arreglar el aire acondicionado de mi del family room del cuarto de familia donde vemos la tradición y está dañado y es el cuarto de entrenamiento y está bastante caliente tengo que arreglarlo antes de las olimpiadas el anuncio dice en la parte de arriba el título dice watch every olympic event here observa todos los eventos de las olimpiadas aquí no no el anuncio tiene el dibujo o la imagen tiene popcorn palomitas de maíz un control alguien cambiándolo y tiene una persona corriendo la persona escribió el anuncio dice don't miss the 100 meter final or any other race watch them all here no te pierdas ni las finales de de la carrera de 100 metros o ninguna de las demás carreras que va a haber obsérvelas todas aquí que usted cree que va a pasar las olimpiadas el equipo mío lo tengo que ver déjame presionar mira lo van a ver allá ellos la compañía también pues puso de su parte y ya tiene allí promociones y van a tratar de convencer y allí entonces ahora la persona va a poder observar todo eso a través del sistema hay diferentes anuncios yo los tengo y se los voy a entregar todos hay otro anuncio que dice stream transmite tu equipo stream your team transmite los juegos del equipo entonces todo ahí están todos la imagen es cinco personas vestidas de la misma forma el mismo uniforme como de un equipo mira tu equipo cuando gane en Tokio mira la importante del anuncio hay personas y dice Carla a mí no me salen los anuncios no sé por qué no tengo conversiones porque usted tiene que tratar de llamar la atención las emociones apelar al patriotismo todo eso usted tiene que tratar de conseguirlo o decirlo o motivarlo o inferirlo a través del anuncio y eso es lo que hace un anuncio como este otro anuncio HD en HD usted puede ver todo en HD que eso es uno de los beneficios y ya ahí usted está diciendo una de las cualidades que va a tener si la persona compra la plataforma All Sports Channels in One Place todos los canales de deporte en solo un lugar y es la compañía que usted está usted puede estar seguro que todo esto que está diciéndose aquí es básicamente lo que parea con el anuncio que usted tiene en sus diferentes ofertas que está promocionando si usted tiene una que es lo que más promociona que está en HD usted crea esa enfocándose en el HD en High Definition en alta definición pero si lo que el anuncio lo que tiene lo que más habla es de la transmisión pede tu equipo con toda la página aterrizaje pues usted se enfoca en el anuncio en eso específicamente el anuncio tiene que parear si usted no parea el anuncio con lo que dice allá la página aterrizaje las probabilidades de conversión disminuye en un 90% volvemos de nuevo mucha gente dice pero porque tú puedes convertir 500 800 dólares con Norton en un día en diferentes países y yo no convierto ni una porque yo he buscado que tiene la página que estoy promocionando y le doy el énfasis más grande del mundo y trato entonces de decir a la persona si no haces esto te puede venir tal cosa porque ya la página lo dice no es porque estoy inventándomelo una de las compañías más importantes que siempre en estos de streaming ustedes no la pueden haber visto es la de Popcorn Popcorn VOD Popcorn VOD mucha gente también dice y la oferta que yo pudiera sugerirle es Time McBounty en las 13.467 y esta oferta la tienen muchos diferentes redes de CPA pero prefiero a McBounty porque pagan semanal aunque ya en una pagada también semanal hay otra que se llama online streamer también internacional y habla menciona mucho sobre el free sign out claro es gratis pero la persona tiene que colocar una tarjeta de crédito pero usted lo dice así mismo lo importante es que la persona se dé la oportunidad y vea que es cierto si quiere ver quizás lo que le dure una hora media hora pero cuando ve que se le acaba lo más seguro va a querer porque el servicio es bueno otra cosa que nosotros vamos otro vertical que se está trabajando es la de descargas hay personas pues que están todo el día buscando sitios de descarga y dicen mira si estás en tal país si estás en Inglaterra vas a poder ver en la Olimpiada tal cosa el juego de Londres Inglaterra versus México Inglaterra versus Colombia imagínese y nadie usted está en Colombia y nadie se lo quiere transmitir usted puede verlo pero lo puede ver en su casa y usted dice no pero es que estoy en el trabajo yo no puedo aquí en televisión no me dejan si usted quiere transmitirlo a través de de su teléfono móvil pero que pasa que el juego están transmitiéndolo gratuitamente usted lo tiene gratis en su casa pero que usted no está en su casa y el juego salió a las 11 del día si usted sabe que hay un juego en ese país que sale a las 11 del día que mueve mucha 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 gente usted va a los periódicos de ese país en internet y sabe que todo el mundo va a estar pendiente a la una de la tarde que es hora de trabajo en ese país que usted hace usted tiene crea un anuncio desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 50 a la una de la tarde mismo y ese anuncio usted lo va a hacer que ahora pueda trabajar en esas horas específicas promocionándolo te gustaría ver el juego de Inglaterra versus Colombia transmítelo en vivo ahora mismo te decimos cómo y entonces lo que hace es que usted le está dando la opción de el VPN y le puede hasta decir la compañía observa a través de Stream to Watch con este VPN y el VPN pues usted está vendiendo el servicio de VPN que cuesta unos 10 dólares 5 dólares quizás mensuales 10 dólares y la persona es feliz porque ahora tiene cómo ver los diferentes juegos a través de otro país porque ese país está transmitiéndolo en vivo y puede tener acceso pero a través de internet quizás no tenga acceso del país mismo donde la persona vive y son ideas que yo estoy dándoles que usted las puede ver quizás de primera instancia no tiene que entenderla perfectamente al principio lo importante es que usted tenga una idea más o menos algo leve y que pueda decir bueno hay algo gratis yo le puedo decir utiliza el VPN para ir a tal sitio y ver el juego de Colombia o de México o de Colombia versus México o Colombia versus Londres Estados Unidos o Islaterra y entonces va diciéndole y usted le da la opción del VPN como usted tiene el VPN lo puede sugerir con un anuncio de contextual o cuando la persona está buscando algún anuncio alguna emisora de televisión por ejemplo le dijeron mira la persona dice está en stream ¿cómo era? stream to watch pues la persona a veces dice yo no sé escribir stream to watch quizás escribió stream to watch no coloco el do sino la palabra do que es transmisión transmite para poder ver pero ¿qué pasa? es que el escribió mal y usted va ahora a través de ese alfabeto y dice zero part o rtx y dice mira hice una redirección y me estoy llevando todas conversiones porque la persona no sabe cómo hacerlo y ese canal obviamente no está allí en ese país pero a través del ppn que yo le estoy recomendando sí y la persona se dio cuenta de lo que podía y generamos ganancias y la persona pudo ver el juego que de fin y al cabo lo que uno busca si usted le resuelve los problemas a alguien ya sea un problema pequeño como ver un juego que para muchas personas para nosotros quizás es un poquito quizás insignificante ver algo así pero una persona que quiera verlo que está su equipo que está su jugador estrella que es fanático de ese equipo que tiene familiares que está jugando o quizás que apuesta y quiere saber si ganó o perdió pues mire esa inversión es nada y se lo dice a alguien que le encanta hacer transmisiones a través del internet y buscarlo como sea para poder ver vienen los antivirus también porque volvemos de nuevo usted puede decir en esa de eso está seguro escanea tu computadora antes de que comience el juego usted vive por el país escanea la computadora aviso te recomendamos que escanees la computadora antes de las eliminatorias o del juego de tal y la persona dice verdad yo tengo que hacer esto hace tiempo que no lo hago o mi no lo tengo a mi se me olvidó déjame verificar si mi suscripción a tal antivirus está está activa todo eso es importantísimo y allí pues hay diferentes ofertas pero sabemos que Norton una de las primeras y McAfee también son dos ofertas muy buenas ¿cuántos están aprendiendo algo? vamos a ver comenten por aquí escriban levanten una manita si están aprendiendo algo alguien alguien que me diga que tiene ya tiene varias ideas que va a desarrollar vamos a ver ¿están aprendiendo algo? vamos a ver quiero ver algunas manitas ¿le está sirviendo la información que estoy dándole? activan por ahí yo sé que tiene un poquito de retraso la información llevamos una hora y me gustaría saber si esta información ok perfecto me gusta me gusta escucharle excelente que bueno ustedes tienen ya ustedes miren mis alumnos de Ingresos TV de Cash Playa de tráfico ustedes tienen ya esa información lo que tienen que atreverse a colocar un anuncio y dicen mira tengo allí tanto tengo me quedan 20 dólares me quedan 30 dólares ayer quiero hacer un anuncio de 5 dólares enviarle 500 o 1000 o 2000 o 5000 impresiones a ver cómo funciona usted se puede sorprender de las ventas que pueden hacer de verdad muchísimo muchísimo no pierdan esta oportunidad nosotros hemos dado esta información gratuita para que usted le saque provecho no se quede como un oyente o un vidente solamente viendo la información vamos a practicarla vamos a ponerla en en acción todo esto aunque sea una oferta dos ofertas vale la pena de verdad porque no estamos hablando de volvemos de nuevo lo mismo usted en este momento a la gente se va a alisar todos los pelos de su cuerpo los vellos los cabellos de su cuerpo todo la piel va a estar alisada la mayoría de personas va a estar con los sentimientos y las emociones por el cielo buscando pidiendo opiniones a través de internet cómo puede ver el juego cómo puede ver aquello no he podido entrar no he podido ver ayúdenme y te tienen ahora la oportunidad de ayudar y siendo un facilitador usted puede generar muchísimas ganancias esto también le va a dar ideas para después diferentes juegos diferentes diferentes actividades deportivas o conciertos y ahora usted va a poder generar unas buenas audiencias y va a parir a esa audiencia con esta oferta y pues puede generar ganancias buena ganancia ok ahorita voy a voy a me están haciendo muchísimas preguntas muy buenas por cierto muchas muchas preguntas y yo se las voy a contestar todas algunos me hacen preguntas específicamente de lo que estamos hablando otros de los cursos donde pueden conseguir el curso otros donde pueden conseguir adentro el curso que ya lo tienen la información todo eso lo voy a yo voy a ir arriba me la pueden seguir haciendo la pregunta y yo voy a estar contestando todas y cada una de las preguntas ok ok que más tenemos bueno hay otro otra categoría o otro vertical que uno pues no pensaría y es comercio electrónico e-commerce personas que dicen mira que si pero yo no si es que yo no puedo vender nosotros no podemos vender en este momento nada que tenga los artículos de la olimpiada y es verdad usted no puede utilizar absolutamente nada ningún logo ni nada que tenga que ver ni nombre de ni camisas de los equipos de los uniformes de los diferentes países ni nada que tenga de olimpiada nada eso se puede pero sabe que si se puede vender las diferentes banderas yo voy a conseguir una compañía que se llama Flag a Flag are us como todos sabemos que está sonido Flag are us las banderas somos nosotros son de nosotros pero ¿qué pasa? hay una oferta hay una compañía que todos ustedes conocen o el 80% o el 90% ustedes conocen que pueden promocionar de ella y pueden generar ganancia por traer leads de esa compañía y yo sé que algunos de ustedes están ganando bandido con ella y es AliExpress ¿saben qué? las banderas de los diferentes países están en AliExpress y aun cuando quizás no lleguen tan rápido aunque pueden llegar rápido se hacen algún servicio ahí de 7 a 10 días que todavía está la olimpiada pues las banderas de los diferentes países se pueden traer de allá y las pueden mover a diferentes sitios Amazon lo que son un afiliado de Amazon ustedes pueden vender porque ustedes promocionan si usted es afiliado de Amazon y usted promociona una banderita o de DSGate o de eBay y usted puede promocionar una bandera porque la persona entra y compra una bandera la persona puede ir a Amazon y compra una bandera pero puede comprar 10 mil o 20 mil dólares en otras cosas y usted genera de un 1 o 3% o un 5% de esa comisión son cositas que uno dice pero ¿cómo yo voy a vender? una bandera lo que me va a dar son 2 centavos o 3 centavos si es 1% pero es que no compran una bandera solamente las ventas en Amazon pueden ser 100, 200, 500, 10 mil dólares en Aliexpress hay una comisión por por ciento pero también una comisión fija de 2 dólares por registración por nuevas personas contactos y todo eso se puede usted lo puede promover y se puede quedar sorprendido lo que usted puede lograr en este momento si son ventas si consigue sitios de venta recurrente se puede ahora vender recurrentemente porque usted inició una persona en estos días esto mismo que estoy diciéndole de la apuesta deportiva esto puede usted puede empezar y tener 10, 20, 50, 100 personas y poder generar por años por años ¿ok? y por eso entonces que estamos tratando de que usted vea cuán beneficioso es el que usted tome acción este verano y no espere a que las cosas comiencen a mejorar en septiembre octubre, noviembre que todo el mundo está tratando de comprar no eso puede comprar ahora quizás la gente se siente emotiva emocionada porque pues el tiempo de festividades ¿verdad? festivo pues está allí octubre, noviembre, diciembre pero ¿y qué tal si ahora el patriotismo usted saca provecho del patriotismo de usted de mucha gente y ayuda a otras personas que puedan también disfrutar de estos juegos o o que pueda por lo menos ver lo que lo que pueda ver los diferentes participar de los diferentes eventos a través de internet todo eso lo puede hacer en este momento yo más que nada recomendaría aliexpress porque tienen diferentes ofertas están en diferentes redes de CPA y usted puede probarlas todo y ver cuál funciona mejor para ir diferentes formas formatos que usted puede utilizar ok recuerde que estos juegos las olimpiadas son del 23 al 8 de agosto 23 de julio al 8 de agosto estamos a tiempo usted puede tomar 2 o 3 horas y crear varias promociones y generar ganancias de ellas y probando pero sí le puedo decir que trate de darle énfasis a las de a las promociones que son de más que nada en este momento de transmisión esas son las que van a estar bien fuertes porque el 23 es la transmisión y del día 23 de mediodía en adelante porque creo que si no me equivoco comienza después de las 7 de la noche no tengo el horario exactamente mire lo que va a pasar es increíble la gente va a querer y usted tiene que estar allí saque algo de dinero para pruebas y comienza a ver fluir ese tráfico ve y va eliminando en vivo usted va eliminando puede ir viendo las diferentes las opciones de la olimpiada pero si todo como le estaba diciendo al principio porque es que queremos hacerlo porque este es el año este es el cuatrienio cuatrienio que no va a haber olimpiadas presenciales y un millón de personas que quizás se iban a mover de una forma u otra de esas olimpiadas a través de todo Japón que está en Tokio en este momento pues ya no van a ir este año pero sabe que usted puede ser un proveedor de sistemas de transmisión online para que las personas las vean donde usted coloca un dólar dos dólares tres dólares en anuncios y le pueden venir para atrás nueve, veinte, treinta dólares pero todo es probar una vez usted consigue los 20 canales que dejan o los 20 soles que dejan o los 20 superi que dejan que usted cree que va a pasar o los 20 targets que dejan de en adelante usted puede generar buenas ganancias y eso es lo que está buscando que pueda generar 100, 200 conversiones de 20 dólares en un periodo de tiempo corto muy corto ¿cuánto cambiaría su negocio si usted tiene la oportunidad ahora de poder generar este tipo de tráfico y ese tipo de conversiones? todo se basa en ideas lo que yo viví en aquel momento de los Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010 usted lo puede vivir en este momento con esta oportunidad vale la pena no está hablándole a alguien que está diciendo cosas que son teoría o hipótesis diríamos nosotros hipótesis que pudiera funcionar hablándole a alguien que lo ha hecho le ha funcionado tomó una idea que alguien le comentó y la desarrolló esto mismo que estoy haciendo esto podría ser otra persona lo más seguro están en las 5 o 6 redes de CPA que enviaron información que son las que yo digo en los cursos están en las 4 o 5 diferentes fuentes de tráfico que me enviaron esta información ellos hubieran podido hacer eso y grabar algo venderlo regalarlo ofrecerlo a cambio de un correo electrónico pero ¿sabe qué? no he visto a nadie que lo haya hecho me tocó a mí hacerlo ¿por qué? porque quizás vi un poquito más allá si usted se sigue mirando y sigue viendo solamente hasta donde le llega a sus brazos sus manos pues no va a poder hacer mucho siempre va a estar compitiendo con los que están alrededor de usted pero cuando usted mire un poquito más hacia el frente más hacia arriba y más hacia el frente con esa quijada un poquito más alta te va a poder ver cosas que nadie ve hace poco estuve viendo creo que fue en TikTok no sé si fue en TikTok o algo yo trato de ver en TikTok si no es algo que me dé gracia pequeños artículos de motivación o videos de motivación y le preguntaron a alguien que por qué los soldados general tienen la gorra bastante abajo y claro muchos dicen pues puede ser para que no se abre los ojos o puede ser para protección para cuando vaya a disparar pueden tener mejor iluminación o la visualización de perspectiva pero ¿sabe qué? la contestación que dio él me pareció muy interesante y es que eso lo hacen para que el soldado esté todo el tiempo con la cabeza hacia arriba porque con la cabeza hacia arriba dice que puede ver cuando tú estás arriba mentalmente físicamente el cuerpo se prepara para poder estar más alerta y poder lograr que el objetivo que ellos o la meta que ellos quieren pues sea cumplida y nosotros tenemos que hacer lo mismo si usted todo el tiempo está boquibajo triste molesto porque debió hacer de esta forma y no es de esta forma salió todo peor de lo que yo pensaba si usted está todo el tiempo en esa actitud usted mismo se está autoderrotando y claro usted quizás quiere autoderrotarse para que nadie lo derrote hay muchas personas que se autoderrotan ellos es una actitud todo el tiempo suicida porque porque tienen miedo a que otros lo juzguen y le digan fracasaste y entonces para que otro lo que lo que muchos dicen es para que otro me lo diga mejor me lo digo yo y entonces en todo momento tiene una actitud de fracaso pero es para que nadie tenga que decirle que son que están fracasados o que están fracasando que tal si usted mismo comienza a verse como una persona de éxito que tal si de ahora en adelante usted comienza a visualizarse como una persona que le van a salir las cosas algunas le van a salir bastante rápido y otras se van a tardar más y de las dos va a aprender y se las va a disfrutar el proceso de esa forma pensando de esa forma usted puede lograr mucho más que sintiéndose en todo momento fracasado yo le puedo enseñar todo lo técnico ingresos TV 2021 es sobre API API programación de interfaz automatizada o de forma automatizada mire es muy técnico pero eso no es tan importante como usted decir esto lo puedo hacer yo o si le salió a alguien o alguien me lo está recomendando yo creo que esto puede funcionar yo creo que de mil dos mil tres mil cinco mil diez mil personas que han visto esa información quizás tomen acción unas diez o veinte ahora usted está viendo esta información y yo mi meta es que usted toma acción y vaya y haga los anuncios y comienza a probar y a disfrutar de ver estadísticas que estaban en cero por día semana meses que ahora tengan números primeros de números decenas de decenas centenas y y si es posible millar pero todo comienza con un centavo dos centavos veinte centavos cincuenta diez dólares y de ahí comienza a crecer a dónde quiere llegar vamos a continuar disfrutando del facebook porque es bien divertido me encanta ir a facebook a ver que es compatible con lo que yo pienso hago o deseo y le pongo like y cosas bellas carros casa personas que tienen la misma actitud que uno eso es like love eso está bien chévere pero cuánto tiempo usted hace eso saca tiempo para su negocio cómo está su negocio está buscando que brilla para hacerlo en cuestión en cuestión de los últimos quince años yo solamente he creado en este momento cinco cursos cashplay ingresos tv tráfico social y pox amigos básicamente son cuatro y el evento cpa que básicamente pues el paciente o sea son todos los alumnos la información que yo tengo está compilada allí y la fuente de tráfico y la red de cpa que más fuiste está compilado todo allí y lo ofrecemos también pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y podemos crear otro curso y la gente va a auspiciarlo la gente lo va a querer porque tenemos credibilidad lleva mucho tiempo en esto y le ha salido a muchas personas esto que estamos haciendo lo que se pero qué tal si nos solidificamos en lo que ya tenemos siguen ofertas nuevas cada día y ofertas nuevas yo estoy haciendo dinero de ofertas que yo no hacía el año pasado dinero que ofertas que yo nunca pensé que iba a correr yo hago dinero en ofertas que el presupuesto se las cava a las 9 de la mañana y hago dinero con ofertas que yo nunca pensé que iba a ser dinero en Estados Unidos yo decía es un mercado muy competido eso no va a funcionar y también dejaba dinero antes de ayer comencé una oferta y llevo 3 días ganando 47, 53, 39 dólares diferentes días diferentes dinero póngale un promedio de 40 dólares por 30 días cuánto es 1200 dólares me costó 200 dólares hacerlo me quedé con 1000 dólares si hubiera si no hubiera tratado la oferta usted cree que hubiera podido generar ganancias no y claro a veces pues hay ofertas que son corridas que es algo importante también cuando usted corre oferta usted para este tipo de oportunidad quizás puede correr de Max Bounty porque Max Bounty tiene ofertas allí que usted puede convertir de ellas diariamente pero si son ofertas que no son focalizadas de la forma en que estamos haciéndolo se tiende a ser un poco más difícil generar conversiones con Max Bounty ahora si usted corre este tipo de ofertas pues en las conversiones pero hay algunas ofertas que me pagan en 30 45 días hasta 60 días y porque usted cree que yo me aguanto con eso porque genera ganancias y ya yo conozco los números y ya yo presupuestado y me doy cuenta de que se puede hasta ese momento pues generar ganancias en conclusión llevamos una hora y 23 minutos para que sea una hora y media no más ¿qué tenemos? tenemos una oportunidad de ir a las redes de CPA que tenemos los programas de afiliados que tenemos o si tiene algún programa que usted es dueño de ellos y tiene la oportunidad ahora de promover todas esas ofertas en las categorías que le he mencionado y le voy a preparar el PDF se los prometo que mañana a las 5 y media de mañana que ustedes se ir a Bogotá Bogotá 6 y media mía los van a tener toda esta información ya porque me falta añadirle alguna cosita y ustedes lo que van a hacer es que van a buscar en las redes de CPA que ustedes tengan las diferentes ofertas y si ya tienen diferentes tráfico contextual pues lo pueden hacer en tráfico contextual pero si tienen solamente tráfico social los pueden hacer en tráfico social ustedes más o menos buscan ven lo que se está moviendo y qué países ustedes creen y entonces lo que hace es que menciona puede ir a diferentes si es tráfico social orgánico te puede generar bastante interés en los lugares que habla de los diferentes juegos y ellos dicen ¿dónde están viendo ustedes juegos? yo estoy viéndolo en tal sitio y allí coloca el enlace si alguien no lo tiene me avisa yo se lo doy ¿dónde están viendo los juegos de mi país? y usted lo que hace es que dice si alguien no lo tiene y puede generar ganancias si tiene que invertir en un centavo o sea no hay excusa si no tiene tiempo pues invierte algo de dinero y lo coloca en el anuncio y lo va aprobando si tiene si no tiene nada de dinero va a los diferentes lugares tráfico orgánico social y lo va promocionando hay diferentes formas si tiene algo fuerte de dinero colócale en RON RON Network de dirección Ciro Park RTX para que usted vea cuánto puede generar y lo va optimizando a través del tracker de BIMOV y puede generar ganancias que usted ni se imagina que ni se imagina así que hay diferentes opciones veo algunas preguntas me gustaría contestarlas vamos a ver por aquí las preguntas 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 ok herramienta aquí pues realmente todo lo que nosotros hemos hablado los diferentes ustedes van a ver a través del pdf que les voy a entregar las diferentes ofertas y ustedes pueden ir a las diferentes redes y buscar ofertas la misma oferta o ofertas parecidas no tiene que ser ni la misma puede ser ofertas parecidas lo importante es que usted las corra claro busque algo que no sea tan nuevo como que ni lo haya probado nadie a mí me gusta siempre verificar que tenga algo de ganancia que diga el fc earning per click ya tenga algunos numeritos por allí diga si está dejando tanto está dejando tanto o está el 20 el fc punto cero 20 el fc está en punto 40 ya usted sabe que puede convertir y a eso le envía el tráfico pero no le no desperdicie esta oportunidad por nada del mundo ok esta oportunidad está aquí para usted y se puede generar buenas ganancias ok en ingreso tv clásico el clásico del 2017 ingreso tv 2017 realmente no hay mucho push donde nosotros comenzamos a hablar bien fuerte de push fue en desde el verano de el 2018 cuando hicimos el más en más en 2018 hablamos muchísimo pero muchísimo el clásico push y de ahí en adelante 2018 2019 que fue el que comenzó 2018 2019 2020 tenemos toda la información de push muchísima información de push muy buena por cierto ok me preguntan cuál es la información de ingreso tv clásico eh el ingreso tv clásico como le estaba diciendo es 2017 y 2017 pues no tiene esa información de 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 tráfico push pero ingreso tv clásico clásico en este momento está en 197 dólares ese 2017 tiene lo básico pueden entrar personas con eso a través de y claro aprende también cómo entrar a diferentes redes de CPA cómo entrar a las diferentes fuentes de tráfico pero 2018 fue la que comenzó ahora yo estoy yo voy a hacer algo es como un tipo de excepción aquí y es que yo le voy a añadir al ingreso tv clásico que es 2017 le voy a añadir ingreso tv clásico ingreso tv 2018 y el mastermind de 2018 ok o sea que ingreso tv clásico va a incluir 2010 ingreso tv 2017 ingreso tv 2018 y el mastermind para qué para que ustedes tengan toda esa información que habla de cómo hacer tráfico contextual push y crear este tipo de oferta está bien pero por cierto tráfico de redirección tráfico de dominio mal escrito todo eso deja buen dinero no lo dejan a un lado se puede sorprender de la ganancia que se pueden conseguir ok tengo también otra cosa que quiero comentarles que me han preguntado cuánto en este momento como la persona que desee entrar hay algunos que no tienen ingreso tv y les gustaría entrar a ingreso tv yo he colocado por allí si no me equivoco en la parte de primera al principio al principio ok si cómo ganar dinero del resto de este verano te gustaría saber pues allí pues obviamente es con el vídeo que estoy dándole y un documento en pdf que le voy a facilitar aquí mismo pero si la persona va a http dos puntos alaviles alaviles.digital allí tiene una lista de los diferentes cursos y esa lista va directamente a la página de compra si usted presiona alguna de esas listas de alguno de su website va a ir a la página de compra porque lo tenemos así bueno si usted va al de ingreso tv que es el que está debajo https dos puntos www.ingresostv.tv usted va a poder ver en la parte arriba los diferentes cursos allí tenemos el de cashplay tenemos el nuevo de tráfico social que es lo más nuevo y es lo que más la gente está hablando en este momento tenemos el de ingreso tv cashplay de tráfico social y pops amigos que es lo de las tarjetas y todo esto generar ganancias con tarjetas de paypal tarjetas de amazon y y otro tipo de tarjetas también porque nosotros empezamos a todos muchísimas más entonces si usted va a ir a su tv www.ingresostv.tv allí están todos los cursos y usted puede ir ser redirigido allí a cualquiera de ellos y ver la información el último que estamos trabajando el video de pops amigos que es el que le estoy diciendo atrás el tercer o último video que estuvimos trabajando le he dado bastante cariño a ese video porque pues sigue generando ganancias y estoy muy orgulloso de lo que se está logrando con él ese es de todos los cursos usted va en la parte arriba el ingreso tv lo puede ver en la parte en el de alavile.digital allí básicamente es todos los cursos pero va directamente a la página de compra si ya usted está decidido y desea comenzar con alguno de los cursos pues directamente allí y allí lo lleva a la página de compra ahora también allí hay algo y es el primer enlace el primer botón y es la oportunidad de usted tomar una asesoría de media hora con mil si usted no está convencido completamente que es lo más que le conviene por el dinero que tiene por la inversión que hay que hacer por el tiempo que tiene pues yo creo que lo mejor sería que usted tome una asesoría de media hora y yo le puedo orientar a usted para decirle cuál es el más le conviene o cómo hacer para comenzar con uno de ellos porque hay gente que dice mira te compré cashplay y realmente yo no tengo tanto tiempo para publicar anuncio yo preferiría hacer mi organización y que otras personas me publiquen y trabajen para mí pues eso es tráfico social pero hay otro que dice no yo no quiero trabajar con gente yo no quiero este que está un poquito difícil ¿verdad? no quiero trabajar con gente no quiero tampoco promocionar yo personalmente ¿qué opción tengo? bueno pues ahí te toca comprar la publicidad y esos ingresos usted ve probar publicidad pero sabes que al principio pues vas a tener que pagar por esa publicidad vas a tener que invertir como si hubiera tenido gente trabajando para ti como quiera hay que pagar al principio para saber qué convierte y qué no convierte ¿ok? entonces todo eso hay que estar bien pendiente qué es lo que yo quiero hacer porque no necesariamente lo que deja más dinero es lo que a usted le gusta hacer o lo que pueda hacer hay personas que dicen mira yo no me atrevo a mí no me gusta crear los anuncios y colocarlos y tampoco quiero trabajar con personas que me ayuden a hacer anuncios que son tráfico de oción a mí me gusta más como que yo crear el anuncio y ver y comprar tráfico y ver si me da resultados yo digo ¿pero cuánto dinero tiene disponible para comprar tráfico? pues tengo 25 50 dólares y dice esas pruebas son muy pequeñas y con eso no te vas a con 25 50 dólares tú no vas a lograr que todos los días por el resto de tus vidas de tus días tú generes 50 100 dólares diarios da más trabajo que eso o sea con 25 dólares tú no puedes generar 50 dólares todos los días por 30 años sería bueno yo poder decir eso pero no realmente toma más entonces ahí tiene que ver la persona qué va a hacer entonces ¿qué hago? pues te toca crear una organización o te toca entonces tú crear los anuncios y hacerlo pues tú tienes que ver qué es lo que a ti te conviene más hay otro que dice no yo prefiero que tú me des ayuda del principio al fin tú crees que en 90 días podemos tener y dice bueno yo te puedo ayudar pero ya es una mentoría donde semana semana tras semana vamos trabajando tú y yo directamente yo te voy te voy un día a la semana y ese día es para qué trabajamos una hora y media ahí entregado tú estudiando y yo creando campaña y explicándote qué estamos haciendo para generar ganancia ¿ves? hay un plan que yo estoy tratando de hacer es que a mí se me está yendo el presupuesto de algunas ofertas que estoy corriendo que ustedes también las corre lo más seguro y se me está yendo el presupuesto que me asignaron la red de CPA se me fue en 5 horas comenzó a las 5 de la mañana y ya las 10 no tengo nada y yo estoy seguro que ustedes también tienen esa oferta y ustedes no están ganando nada de esa oferta y yo creo que mi tráfico yo se lo puedo vender a ustedes y dice mira te voy a vender 10 dólares en tráfico 20 dólares mira a ver que le puedes sacar y yo usted me paga yo le envío el tráfico y el otro día usted dice si me funcionó quiero seguir comprando pero no me funcionó no voy a comprar nada más porque pero pero tengo tráfico muy bueno para algunas categorías no tiene que ver nada con esto esto es algo nuevo y y la meta es que podamos beneficiarnos de lo que cada uno de nosotros tenemos ¿verdad? yo tengo varias cosas que yo puedo estrategia que las he plasmado en diferentes cursos pero también tengo algún tiempo para alguna asesoría no es lo que más deseo pero también tengo algún tiempo quizás personalizado para para hacer diferentes tipos de asesoría y usted diga mira yo estaba estancado pero creo que me puedo ir por este lado y sin regalarse y funciona definitivamente funciona ¿ok? esto ha sido todo muchísimo éxito cualquier persona que tenga alguna duda me la puede escribir por aquí si quiere más información o si quiere algún servicio o algún producto si quiere hacer alguna actualización si usted tiene alguno de los ingresos que usted ve y no está actualizado lo podemos hacer si escuchó hablar de curso tráfico social o si vio alguno de los pantallazos últimos y le interesa o si usted me había dicho que estaba interesado en algún curso y estaba guardando el dinero y yo le hice algún compromiso en el pasado pues obviamente el precio está se lo pienso o si hay algún ajuste en precio pues se lo dejo saber ¿verdad? obviamente porque yo le di a alguno le damos hasta cierto tiempo y después vienen a los seis meses y dicen ahora puedo comprar el curso y yo sabe que el precio que te lo di no puedo pues obviamente no va a ser para todas las vidas el mismo precio porque cada vez que el día cada vez que pasa tiempo y se sigue generando ganancia y los pantallazos siguen siendo más grandes que ustedes creen el curso vale menos o vale más definitivamente vale más y no lo podemos vender por menos porque lo que hago es devaluando mi tiempo mi estrategia y no voy a hacerlo todo lo contrario ok así que perdón trabajar fuerte a generar ganancias y a disfrutar de los beneficios que hay cuando uno trabaja en línea un abrazo muchas bendiciones y mucho éxito con todo esto un abrazo y un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.